El mundo está lleno de maravillas, pero se podría argumentar que no hay nada tan sorprendente como la bella y rica variedad de árboles con los que hemos sido bendecidos. Crecen desde el Ecuador hasta la Taigá, cerca de los círculos polares, y cada uno tiene algo especial y fascinante. Los hay de todos los tamaños y formas increíbles, por eso quiero compartir con ustedes algunas de las variedades más curiosas de las que se puede enorgullecer la flora del planeta. Para comenzar, el árbol de Tule, un anciano milenario que crece en Santa María del Tule, Estado Mexicano de Oaxaca. Tiene 58 metros de ancho y 42 de altura, y es el único en su especie. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por poseer el tronco más grueso del mundo, y se cree que su edad supera los 2.300 años. Aunque existe una comisión encargada del cuidado y mantenimiento para salvar a este anciano leñoso, lamentablemente el árbol de Tule muere lentamente a causa de la contaminación y del calentamiento global. El Baobab, un árbol que se considera mágico y de ellos solo quedan 8 especies que solo se pueden hallar en determinadas zonas de clima seco de la isla de Madagascar y en Australia. Es conocido como el árbol de la vida debido a su capacidad para proporcionar refugio, alimento y agua a los animales y seres humanos. Sus hojas son medicinales y sus frutos comestibles rebosan de vitamina C. Árbol sangre de dragón. Es originario de la isla de Socotra en el Mar Arábico, donde vive a altitudes de hasta 1.600 metros sobre el nivel del mar. Tiene un ritmo de crecimiento lento llegando a alcanzar los 10 metros de altura. Sus ramas crecen de tal manera que junto con las hojas forman una semisfera, pero a sus peculiaridades se suma la que suresina este color rojo. Por ese motivo se ha usado y se usa aún hoy como colorante. Bosque torcido de grifino en Polonia. Sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La arboleda implica unos 400 pinos que según parece fueron plantados en 1930, pero nadie sabe por qué todos y cada uno de ellos están moldeados en forma de C. Se especula que quienes los plantaron le hayan dado esa forma para fabricar barcos, pero solo los propios árboles conocen el secreto. El eucalipto de arcoiris es una variedad que alcanza gran altura y cuya corteza deslumbra por sus colores brillantes. Son autóctonos de las islas filipinas y como las edades de su corteza pasan por varios cambios de color del verde al azul, púrpura a naranja y finalmente a marrón, cuando la corteza se elimina en parches irregulares, el tronco muestra una colección de todos esos colores a la vez que le confiere un efecto caleidoscópico. El jabuticaba es un árbol originario de Brasil. El fruto crece directamente del tronco y no solo en las ramas. La pequeña fruta negra es similar a una uva y se come entera o triturada en zumo o vino. Casi tan extrañas como las frutas negras son sus flores blancas y peludas. Los árboles de Slope Point al sur de Nueva Zelanda son muy tercos. Y a pesar de ser castigados con fuerza por los intensos vientos antárticos, se mantienen en pie y haciéndoles frente heroicamente año tras año. Crecen allí varias especies, pero todas presentan la misma deformación por el efecto eólico. Wisteria púrpura japonesa Son árboles increíblemente bellos que se cubren completamente con flores de color púrpura y rosa. Después de plantarlos, pueden tardar años en crecer y más aún en florecer, pero son muy territoriales, por lo que es difícil que crezcan otras plantas a su alrededor. Bailiciana Se ve como muchos otros árboles y nada lo hace particularmente emocionante, pero este árbol es inusual en el sentido literal de raro, ya que es, de hecho, el único ejemplar que queda de esta especie en la isla Tres Reyes en el Pacífico Sur. Dado que es del sexo femenino, no hay esperanzas de que nazcan más, porque en los casos de autopolinización, las semillas resultan estériles. Afortunadamente, es posible separar los brotes y plantarlos, por lo que ya se puede encontrar algunos especímenes en varios lugares de la isla, pero para que alcancen la verdadera supervivencia, sería imprescindible localizar un especímen masculino. Hasta ahora, una misión imposible. Así como te lo cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!